Bienvenido a Exponentes y Notación Exponencial. Los objetivos de este video serán Para expresar multiplicación repetida usando exponentes, y también para evaluar expresiones en notación exponencial. Nota Exponencial o Forma Exponencial. Se encuentra comúnmente en términos, expresiones y ecuaciones algebraicas. Los exponentes se utilizan para acortar o condensar la multiplicación repetida. Aquí hay un ejemplo 3x mismo 5 veces es igual a 3 a la potencia de 5 o 3 a la quinta. El término 3 al quinto se escribe usando una notación exponencial. 3 hexasiemens la base y 5 hexasiemens el exponente. El exponente o la potencia indica el número de veces que el factor o la base se multiplican juntos, tenga en cuenta que aquí, tenemos un exponente de 5 y tenemos 5 factores de 3. En general, para cualquier número natural n. B al poder noso o B al poder de N medios B veces mismo N veces. Así que serán N factores de B aquí hay varios ejemplos de notación exponencial. Este primer estado si no hay exponente dado, es al primer poder. Aquí tenemos x al segundo poder o x cuadrados. Aquí tenemos x al tercer poder o x cubierto, x al cuarto poder y así más. Quiero pasar un momento discutiendo por qué a menudo llamamos x al segundo poder x cuadrado. ¿Y por qué llamamos x al tercer poder x cubierto? Bien, se basa en algunas fórmulas geométricas. Aquí tenemos un cuadrado donde todos los lados tienen longitud x así que el área de este cuadrado sería xxx o x al segundo poder. Otra vez, puedes ver por qué a menudo se llama x cuadrado, le da área a un cuadrado. Aquí tenemos un borde de alcance cubo tiene longitud x. Para encontrar el volumen de este cubo encontraremos el producto de xxxxx, que sería x a la tercera potencia. So x al tercer poder da el volumen de un cubo, de ahí la redacción x cubado. Vamos adelante y ponga esto en la práctica correctamente en notación exponencial. Sabemos que nuestro factor es 2, nuestra base será 2, y la pregunta es, ¿cuántos factores de 2 tenemos? Podemos contar estos. Parece que hay 7 de ellos. Así que son 2 para el séptimo poder. O a veces solo 2 al séptimo. Este siguiente ejemplo, aviso como todos estos factores no son iguales. Tenemos 2 factores de m, y 4 factores de n. Así que, en forma exponencial, tenías m al segundo poder m cuadrado y n al cuarto poder. Entonces, la razón por la que arrojé este aquí es, debemos asegurarnos de que nuestras bases o los factores son iguales antes de adjuntar un exponente a la condensación. Así que ahora echemos un vistazo a algunas expresiones escritas en forma exponencial. Evaluemos ellos. Así que si queremos evaluar 4 cuadrados, nuestra base es 4 y vamos a multiplicarla por sí mismo o tenemos dos factores de 4. Por supuesto 4 por 4 es igual a 16. Aquí en el número 2 tenemos y estamos cuadrando eso. Así que tendríamos menos 3x menos 3. Bien, sabemos que un negativo veces un negativo sería positivo 9. Ahora en la próxima pregunta, debemos ser cuidadosos, no hay paréntesis alrededor del menos 3. Así que una forma de pensar en esto sería el opuesto de más 3 cuadrados. La clave aquí es que este exponente está conectado al más 3. No está adjudicado al menos 3 como fue en el número 2. Así que esto se vería como un opuesto o el negativo, más 3x más 3. Así que esto sería igual a menos 9 no más 9. Es importante que reconocemos la diferencia entre el número 2 y el número 3. Bueno. El número 4, levantado a la tercera potencia, otra vez, aviso que 4y está en paréntesis. Así que 4y es nuestro factor. Se está multiplicando veces mismo tres veces o tenemos tres factores de 4y. 4 por 4 por 4, eso nos daría 64. Del curso y x y x y nos darían el poder de tres. Espero que ayude a explicar el uso de exponentes, y luego también como evaluar las expresiones escritas en notación exponencial. Gracias por ver. El siguiente video trataremos el orden de las operaciones.